del presupuesto 2011. En el caso de vivienda, ya se están realizando 260 viviendas. Llevamos un avance de un 45%, esperamos que estén al 100% los últimos días de diciembre. Ahí se está beneficiando alrededor de seis comunidades, 250 familias. En el caso de PODMI, que son programas para apoyo a mujeres indígenas, ahí apoyamos 36 proyectos, están ya al 100%. Precisamente el día de ayer entregamos estufas tipo Lorena, ayer junto con el presidente municipal en la comunidad de Llane Grande, entregamos 120 estufas, que con eso complementamos el programa de PODMI al 100%. En el caso de infraestructura que consiste en la construcción de los tres puentes de un libramiento en Guasamota, ya tenemos concluido al 100% el puente de Maipura, tenemos al 95% el puente de Brasiles, y tenemos el puente de Guasamota, ahí tenemos un 75% de avance. En el libramiento de ahí mismo de Guasamota, estamos al 75% de avance. Tenemos también un avance de un 60% en la carretera Mezquital-Charcos. Esta carretera va a troncar con la carretera que va a Guadalajara, es la que llamamos Mezquital-Guadalajara, ahí tenemos el avance que les mencioné. En el caso de albergues, pues tenemos 19 albergues que estamos atendiendo, estamos por concluir el ejercicio al 100% ahora en diciembre, no tuvimos construcción de albergues, las construcciones se hicieron el año pasado, este año fue puro mantenimiento y darle seguimiento a la educación de los niños. Mira, con mezcla de recursos hicimos un presupuesto de 400 millones aproximadamente, ahorita tenemos ya ejercidos arriba de 300 millones pasaditos, y esperamos terminar al 100% ahora en diciembre.